La reina Viviana Patiño y Cholita Gironense Lourdes Paucar apuntan a recaudar recursos para poder adquirir agasajos navideños para entregar a los niños de Giron y sus comunidades. El propósito de cada uno de los proyectos que estamos realizando es para sacar fondos para lo que es la Navidad. Pensamos dar pequeños agasajos o también pequeñas canastas navideñas a las personas más necesitadas dentro del Cantón de Giron y sus comunidades. Durante el fin de semana desarrollaron una de las actividades que tienen previstas para recaudar fondos. Ofrecieron colada morada con guaguas de pan. Estos dos días han sido cansados de la elaboración del pan, como bien dijimos en el video anterior. Ha sido un poquito cansado, muy apretado la verdad. El calor del horno, el proceso de hacer el pan, todo era un poquito cansado. Y hacer la colada morada, estar picando las frutas, también es un proceso muy largo. Entonces, muy cansado, pero por algo bueno. El trabajo duro no es impedimento. Empezaron casi de cero y poco a poco van reuniendo capital. No, la verdad, empezamos desde poco con nuestro propio dinero. Entonces, a partir del dinero que nosotros pusimos, comenzamos a vender gelatinas y desde ahí hicimos un pequeño fondo para poder salir adelante. Las guaguas de pan y colada morada fueron elaboradas con ayuda de personas que se sumaron a la iniciativa. Quiero hacer extensivo mis felicitaciones a las niñas por proyectos sociales que están realizando. No es de otra forma, sino que todos los que tenemos posibilidades deberíamos apoyar a las señoritas, porque lo que van a hacer es obtener fondos para agrazar a los niños. La respuesta ciudadana también juega un papel muy importante. Sí, es loable la iniciativa que han tomado nuestras señoritas de la belleza, pues que es como el ciudadano común se gana los recursos vendiendo, ofreciendo estos productos. Y es también, y por eso se ve con buenos ojos para venir y apoyar. Sin experiencia en este arte, pero con buena voluntad se pudo lograr. Bueno, la verdad, nosotros no teníamos tanto conocimiento de cómo realizarla. Recibimos consejos de parte de varias personas y también viendo videos de YouTube, que es lo más fácil para todos hoy en día. Existen otras ideas para ponerlas en práctica. Esperan pronto ejecutarlas, pero sobre todo, su apoyo. Bueno, la verdad, no sabíamos cuánto iba a salir de cantidad y si íbamos a tener tanto el apoyo de las personas. Sí, estábamos aprendidos a full. Salimos de las calles de Girón, comentamos también por redes sociales, gracias a Chiras. Sí, ahora se aprendió, se hizo, se compartió con la gente que nos compre para Navidad. Y entonces, con la gente el apoyo, muy agradecidos también. Sí, tenemos nuevos proyectos, también esperamos que nos quede contar con su apoyo. ¡Gracias!